Bueno, creo que es momento de arrancar. Te voy a hacer la invitación, Beu. Y la guitarra ayuda a centrarnos, como la respiración. A venir al momento presente y a parar la mente. A activar el alma, el corazón, de donde es mejor hablar. Ahí vamos. Vamos a ver esta invitación. Acá me aparece es primera, Beu. Ahí te envié. Bienvenido, Sergio. ¿La entenderemos a la chica llenada de portugués? Sí, claro. Van a ver que sí. Hola, Beu. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por su invitación. Gracias por esta linda música con violón. Un placer. Un placer que te hayas unido a esta idea loca de hacer un vivo en español y en portugués. Me encanta. Qué lindo. Bueno, se las presento. Ella es Beu, dinamarqués. En Argentina le dirían Bel, pero en Brasil es Beu. Así que, bueno, un placer que estés acá. Bueno, hoy como ya habíamos dicho, vamos hablar un poquito de alimentación, de lo que son los ayunos, las depuraciones. Vamos hablar un poquito en general de lo que vaya surgiendo, ¿no? Así que, Beu, si quieres presentarte o decir cualquier palabra que quieras decir, lo que sientas. Bueno, bueno, voy a hablar en portugués, ¿no? Entonces, cualquier cosa, se preguntan aquí que a gente da una traduzida. Yo soy Abel y yo trabajo en la empresa Ser de Luz junto con mi compañero. Inclusive, Ser de Luz veio de cuando yo pase un tiempo en Argentina, en el espacio depurativo, y a gente se llamaba por Ser de Luz. Todos los colegas, todos los amigos. Y ahí eso quedó, yo volteí para el Brasil y yo comecei a llamar las personas de Ser de Luz, Ser de Luz, Ser de Luz. Y ahí quedó, y a gente creó esa empresa Ser de Luz. Y hoy a gente hace un trabajo muy parecido con el de ustedes. Yo acompaño grupos de mujeres en proceso de desintoxicación, principalmente a desintoxicación hepática, limpieza hepática. Pero también a gente ofrece otros cursos direcionados para a mudanza de alimentación, para una transformación de alimentación. Y hoy en día a gente tiene una visión un poco diferente de lo que yo tenía cuando yo comencé a aprender sobre alimentación. Que yo quería mucho ser vegana, vegetariana. Y hoy en día yo paso para las personas que la rigidez no es legal. Entonces nuestros cursos están enfocados en el felicitarianismo. Y es ese objetivo, básicamente. Es eso que a gente hace. Muy bien. Y contanos un poco de esto. El otro día vi un vivo donde explicabas cuál era la mejor alimentación del mundo. A ver, contanos un poquito de esto. Bueno, a gente llegó a la conclusión de que las personas comen, beben y hacen la mayoría de las cosas por dos motivos. El primero de ellos es por necesidad, una necesidad fisiológica del cuerpo, que es de nutrir el cuerpo, de hidratar el cuerpo. Y el segundo es puramente por placer. Entonces, a gente fue entendiendo, por ejemplo, a gente toma una agua cuando a gente siente sede, pero al mismo tiempo a gente puede elegir tomar un refrigerante. Só que a gente no está tomando un refrigerante para hidratar el cuerpo, y sim para sentir placer. A gente puede hacer una refección para nutrir el nuestro cuerpo y al mismo tiempo querer comer una sobremesa, un sorvete, un helado, por ejemplo, que es solo para dar placer para el cuerpo. Entonces, existen esas dos opciones. Es claro que en algunos momentos elas se misturan, ¿no? Pero, en general, a gente hace esas dos escolhas y ellas son muy claras. Si a gente está en una consciencia de eso, a gente empieza a entender que el ideal es que la mayor parte de nuestras escolhas sea para nutrir el nuestro cuerpo, ¿no? Pero que puede ser también por placer. Entonces, a gente puede unir la nutrición con el placer. Y después, esa parte de nutrición va se subdividiendo. Entonces, cuando a gente empieza a tomar consciencia de que la mayor parte de nuestra alimentación precisa ser para nutrir el nuestro cuerpo, a gente pasa a tomar consciencia, aos pocos. Pero, en el principio, a gente pasa a hacer eso de una manera muy automática. Entonces, yo uso mucho el ejemplo de mi vida, que fue así, en el principio, cuando yo mudé mi alimentación para una alimentación vegetariana, vegana. Yo estoy hablando muy rápido, ¿no? Yo creo que va bien, pero bueno, puedes quizás hablar un poquito más lento por las dudas. ¿Tá? Entonces, no tenemos apuros. Dale. Entonces, cuando yo mudé mi alimentación, en el principio, para una alimentación más vegetariana, después vegetariana estricta, que es el veganismo, yo hice las cosas muy automáticos. Yo no pensaba mucho en cuál alimento estaba me haciendo bien, y cuál alimento no me hacía bien. No sé si ya sucedió con usted, Fede, de a gente hacer una refección pensando... Ahí Pablo dice un poco más lento. Un poco más lento. ¿Tá? Vamos a ver. Voy a intentar hablar más devagar. Es que el pensamiento va mucho más rápido. Entonces, no sé si ya sucedió con usted, de a gente hacer una refección pensando que va a hacer bien, pero después de hacer esta refección, acaba se sintiendo mal, pesado, por algún motivo. Entonces, cuando a gente toma consciencia de que algunas refecciones, algunos alimentos que a gente come, van a hacer mal para a gente, entonces a gente pasa por un estado más semi-consciente. A gente sai del automático y va en dirección a consciente, a alimentación más consciente. Para mí, a alimentación consciente no es solo sobre tener una alimentación plant-based, que es lo que la mayoría de las personas dicen. Para mí, una alimentación consciente es sobre saber que hace mal para mi cuerpo, 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 que hace mal para mi cuerpo. A gente entra en un estado de consciencia. Y ahí, ese estado de consciencia, él se subdivide. Y el primero de él... Esta es la mejor parte. Y el primero de él es un estado de alimentación consciente y rígida, que yo creo que la mayoría de las personas que pasan por una mudanza alimentaria, ellas pasan por ese proceso. Es casi que inevitable. A gente quiere hacer una mudanza completamente radical, de un día para el otro, y quiere que todas las personas a nuestro alrededor façan esta mudanza y no quiere abrir excepciones de jeito nenhum. Y ahí es que mora el perigo, porque si a gente es muy rígido, todo que es rígido, si a gente for pensar en una madera, por ejemplo, que es muy rígida, ella puede quebrar muy fácil. El bambú, por lo contrario, es extremadamente flexible. Y es muy difícil quebrar un bambú. Es muy difícil. Entonces, si a gente, después de pasar por un estado de rígidez, conseguir tomar consciencia de que el estado de flexibilidad, alimentación flexible, alimentación consciente y flexible, el nuestro proceso de alimentación se puede tener mucho más leve, mucho más placeroso y mucho más fácil de mantener. Y eso es lo que yo llamo hoy en día de felicitarianismo, que es a gente encontrar para cada uno, para sí mismo, cualquier alimentación que hace feliz, sin rigidez, sin limites, porque nosotros somos seres ilimitados, ¿no, Pedro? Entonces, a gente no precisa se limitar a un tipo de alimentación, ¿no? A gente precisa, sí, conocer nuestro propio cuerpo, saber cuáles alimentos hacen bien para nosotros, y, sí, tener una alimentación felicitariana. Excelente. Bueno, bienvenido a todas las personas que se han unido ahora. Voy a hacer un mínimo resumen de lo que acaba de decir Beu. Ella explicó que en una alimentación normalmente nos nutrimos o por placer, nos alimentamos, quiero decir, o por placer o por nutrirnos. Cuando pasamos a alimentarnos para nutrirnos, que es lo más importante, también puede ir acompañado al placer, pero no es la causa principal. Muchas veces comemos un helado, cualquier comida, solo por obtener el placer y no por nutrirnos. Y una vez que pasamos a alimentarnos por nutrirnos, que puede haber placer también, claramente, puede haber una alimentación que puede ser más inconsciente, que todavía no entiendo bien por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, hasta llegar a una alimentación bien consciente. Y una vez que ya llegamos a ese nivel de conciencia, de por qué comemos lo que comemos, normalmente, y yo me siento muy identificado, pero es el día que vi el vivo tuyo me reí mucho y lo resentí. Primero se pasa por una fase rígida, en la cual, por ejemplo, aprendimos a hacer brotes, aprendimos a hacer agua enzimática, aprendimos a hacer distintos fermentos o a comer vegetales y no queremos tocar nada que no sea de esa categoría. No nos lo permitimos e incluso, como decía Beu, por ahí, incluso queremos que el resto de la gente que tenemos cerca haga lo mismo. porque es lo que nosotros, yo creo que uno siempre la intención es buena porque como uno sabe que es algo que le hace bien a uno, quiere siempre transmitirlo al otro. Pero hay que saber conocer los tiempos y los momentos de cada uno. Cada uno hará los cambios cuando lo sienta pertinente, digamos. Entonces, luego de pasar esa fase de rigidez viene una parte más flexible en la que uno normalmente la mayor parte de los días come de manera saludable y a veces se da sus gustos o sus permitidos sin sentir una culpa interna al hacerlo y sin molestar a otros y perturbar a otros si lo está haciendo. Porque sé que molestar es una palabra fea en Brasil. Molestar, sí. Sí, sí. Pero no, como no tiene que ver así. Claro, el contexto. Entonces, digamos que cuando uno come un alimento y está sintiendo culpa es muy danino por más de que siempre comamos bien. Entonces, bueno, está bueno esto de cuando uno por ahí se quiere dar un gusto que se lo dé, si quiere comer una torta, un bolo, lo que quiera, que total, la mayor parte de su dieta, de su alimentación es saludable, digamos. Ya tiene una gran carga enzimática, sus órganos están limpios y funcionan bien. Bueno, eso tiene que ver con la depuración que vamos a hablar más adelante. Entonces, cualquier tipo de alimento mínimo que llegue a ingresar, nuestro organismo rápidamente tiene los mecanismos para eliminarlo. Así que, bueno, ese sería el felicitatarianismo. Ya se me traba la palabra. Sí, lo importante es que la excepción no se torne la regla. Claro, eso que dice ella de la regla, que una excepción, que estos gustos que nos damos, que no sean, bueno, tal día como la torta, tal día, a tal hora como el chocolate, a tal hora como, que no sea paz, 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 siempre en la misma hora, sino, bueno, algo que surge cuando tiene que surgir y no todo el tiempo como una regla. A gente precisa comenzar a entender también, yo cuando comeceí a estudar alimentación, yo pensaba que la origen de todas las enfermedades estaban en un cuerpo intoxicado, en una alimentación que intoxica. Y hoy en día yo tengo una otra consciencia, yo acredito que también la origen de las enfermedades y los problemas de salud que a gente tiene también son por por cuenta de una alimentación, pero en realidad es por por cuenta de varias otras cuestiones, como por ejemplo la manera que a gente se relaciona con las personas, como a gente reage dentro de los acontecimientos de nuestra vida, como que a gente reage a las preocupaciones, al estrés, entonces todo eso también tiene respecto a nuestra salud, a gente precisa olhar para nuestra salud como un todo, no solo se fixar en la alimentación, alimentación es una de las bases, pero cuidar del nuestro estilo de vida como un todo es lo más sagrado, es lo más importante. Tal cual, estoy muy de acuerdo. Bueno, ahí por las dudas si alguien no la entendió, ella dice que no solamente hay que fijarnos en la alimentación, sino en la forma que reaccionamos, nuestras emociones, ver la salud como un todo. Ahí Pablo dice que tuvo un problema que no le funcionaba bien un riñón y entró en el extremo, bueno, seguramente se habrá asustado un poco, por ahí está bueno alguna fase, ser un poco más rígido y después no, son etapas, cada uno vive sus etapas a su manera, por eso es muy difícil cuando uno quiere intervenir en otra persona porque no sabe exactamente, dicen que hay que caminar 100 años en los zapatos de otra persona para poder opinar. Había un filósofo argentino, Facundo Cabral, que él decía que nadie debería dar consejos, que no hay persona que sea tan vieja, perfecto, perfecto, eso que lo Pablo habló me lembró de una de una cosa que aprendí recientemente que es la historia del péndulo, no sé como que se llama la balanza, ¿no? El péndulo va para los dos extremos y a gente necesita encontrar el camino del medio, si por ejemplo a gente está en un extremo y nuestro cuerpo empieza a dar sinais de doencias, de problemas, como es el caso que el Pablo falou aquí, el cuerpo empezó a dar sinais, a gente no puede ir directamente para el camino del medio, va a ser mucho más difícil de a gente se recuperar, a gente precisa ir para el otro extremo, y a los poquitos, conforme a gente va se recuperando, a gente va entrando en el camino del medio, y es el objetivo, el objetivo es el camino del medio, pero cada uno va a saber lo que necesita pasar para llegar en este camino del medio. Perfecto, perfecto, me encanta. Sí, sí, tal cual. Muchas veces las personas llegan a alimentarse de manera saludable porque justamente el cuerpo les termina reclamando. Qué importante es llevar una vida sana y una alimentación equilibrada desde el punto de estar bien, digamos, como bien, porque me gusta, porque me hace bien, y no llegar al punto de tener una enfermedad grave, que por ahí nuestra sociedad en ese sentido es medio cabeza dura y hasta que no se asustan no empiezan a hacer un cambio. Entonces por ahí está bueno verlo de otra manera, como me alimento de manera saludable, vivo de manera saludable para estar a pleno hoy y nunca va a llegar a un estado extremo, digamos, de tener que asustarme por mi salud, ¿no? Así que esa es una invitación para el que está bien y que busque también la alimentación saludable porque no solamente no va a llegar a una enfermedad, sino que va a vivir a pleno hoy. Así, dentro de un par de meses tengo un accidente y me muero, bueno, ese par de meses lo viví genial, lo viví a pleno, con mucha energía, con mucha alegría, digamos, vivir el hoy bien. Bueno, y yendo un poquito por el tema de la depuración, que es un tema que tenemos muy en común con Beu, básicamente lo importante es que al limpiar yo mi organismo, que normalmente por una alimentación que no es saludable a causa de por ahí las sociedades en las que vivimos, al limpiar bien nuestros órganos, todo empieza a funcionar mejor. Cuando el hígado funciona bien, que por ejemplo es uno de los regentes de nuestra energía porque tiene un papel fundamental en la digestión de los tres macronutrientes principales, cumple la gran función de desintoxicar, también mata microorganismos y bacterias, que es algo que es tan importante hoy en día y cumple muchas más funciones. El hígado sol, entonces al limpiarlo todo el resto de nuestro organismo funciona mejor y nuestro propio organismo se autorrepara, es darle la posibilidad a nuestro organismo a que se autorrepare. Y bueno, cuando uno hace una limpieza, como decía Beu, no es que somos una máquina que limpiamos el hígado, sino limpiamos todos los órganos, los páncreas, los intestinos, hasta nuestra piel, es una limpieza íntegra y todo empieza a funcionar bien de esta manera. El hígado, el hígado, el hígado, el hígado, el hígado de desintoxificación principal del nuestro cuerpo, ¿no? Yo no sé como es que está ahí en Argentina, pero aquí en Brasil yo veo que la palabra detox, ella se convirtió muy comercial, entonces a gente ahí también, entonces a gente piensa así, nos, yo voy a tomar un suco detox, yo voy a pasar condicionador detox, shampoo detox, todo detox, ¿no? Y en realidad lo que realmente desintoxica nuestro cuerpo son cosas que están relacionadas principalmente al nuestro hígado, que es el órgón principal desintoxicante del nuestro cuerpo, él es un, yo gosto de dar el ejemplo que él es un gran aspirador de pó, ¿sabes lo que es un aspirador de pó? Sí, un aspirador de polvo. Eso. Y él es ese gran aspirador de pó del nuestro cuerpo y a gente limpa, nuestro cuerpo es nuestra casa y a gente limpa nuestra casa con ese aspirador de pó. Só que, si nuestra casa está siempre muy suja y a gente limpa, a gente precisa limpar con mucha frecuencia, en algún momento también necesitamos limpar el aspirador de pó. Si no, ¿qué acontece? Él para de funcionar direito, él para de cumprir a su función, él va comenzar a aspirar el pó de una manera muy mejor que antes y peor aún, puede ser que él queme, que él para de funcionar, y ahí es un gran problema. Entonces, no es solo limpar la casa, tenemos que cuidar nuestro aspirador de pó. Y ¿qué es sujeira? ¿qué es las pedras? ¿qué vemos que saen bastante en la limpieza hepática? Y a gente precisa tomar consciencia de que si tenemos un aspirador de pó que limpa la casa, que es nuestro fígado, probablemente tenemos podremos tener pedras, independient de la alimentación. Y es natural. Todo mundo ya tuvo un periodo de alimentación desregrada, todo mundo ya pasó por situaciones de estrés que también causan pedras en el fígado. El aire que respiramos ya no es tan limpio, la agua que bebemos contiene cloro, flúor, ya no es ideal. Entonces estas cosas se acumulan en el nuestro fígado y necesitamos limpar el fígado para sentir más bien estar. Tal cual. Y muchas personas no toman conciencia de que tienen toxinas en su hígado porque muchas veces nos han enseñado que comer ciertos alimentos como pan, leche o carnes o enlatados o la base de la clásica pirámide que son muchos cereales que bueno ahí tenemos el pan pastas de harinas refinadas que como lo sano está en todos los libros hace muchos años cuando uno iba a la escuela también ahí aparecía esa pirámide nutricional la gente tiene grabada a fuego que eso es sano y por ahí no toma conciencia de que tiene muchas toxinas en el organismo y piensan que bueno que comen bien por ahí hay personas que me preguntan porque tienen algún problema digestivo alguna enfermedad que pueden hacer y yo les pregunto que comen no y me dicen yo como muy bien como muy variado y empiezan a hacer una lista de un montón de alimentos que son súper tóxicos y creen que comen bien entonces por ahí es tomar conciencia ¿no? de realmente que lo que estoy comiendo si es realmente saludable y y no solamente las toxinas que que vienen a través de la alimentación como dijiste bien vos a través del aire o a través de emociones de enojo que terminan intoxicándonos también a través de lo que son los cosméticos protectores solares y y el hígado va acumulando toxinas de toda una vida entonces yo cuando tenía 5 años me llenaba de protector solar mi madre quedaba todo blanco y bueno la piel va chupando todo eso y y va a parar el hígado hay una frase que dice que no hay que ponerse nada en la piel que no nos comeríamos y tal cual ahí uno toma conciencia a ver esto lo comería no entonces no lo pongo en la piel tampoco así sea una crema carísima pero si está llena de químico agarrar con una cuchara y pasarle la lengua y decir comería eso y si la respuesta es no bueno no te lo pongas tampoco en la piel entonces tomar un poco conciencia de no todo el mundo pero hay personas que creen que están sanas que están bien y nuestro organismo como es muy muy eficaz y muy sabio disimula muy bien cuando hay un grado de toxicidad sabe ocultarlo bien porque nuestro organismo quiere lo mejor para nosotros va a ser hasta lo imposible para que nosotros estemos a pleno y estemos bien pasa que llega un límite donde nuestro organismo hace un crack y ahí es cuando vienen los sustos entonces ya que nuestro organismo nos está ayudando tanto no lo pongamos al límite demosle una mano ayudemoslo un poquito por más de que todavía no hayamos llegado al límite no lo forcemos a gente a gente tem um grande problema que eu percebo né que é o sistema então assim por más que a gente a gente aqui está falando né que alguns alimentos não são ideais os derivados do leite o pão não são alimentos a gente sabe né só que a maioria das pessoas simplesmente não sabem porque isso foi imposto né foi imposto que a gente precisa consumir lácteos porque tem cálcio são ricos em cálcio senão da onde que a gente vai tirar nossa fonte de cálcio né aqui no Brasil e eu acredito que na Argentina também a maioria das farinhas de trigo elas vem enriquecida com ácido fólico que é por conta de uma política pública de enriquecer por conta da da má nutrição das regiões mais pobres assim como as pastas de dente e a nossa água vem cheias de flúor também né isso é uma política pública de combate à cárie então são o que eu chamo de band-aids né eles só tampam a ferida só que eles não vão na causa do problema né eu tomar o leite por conta do cálcio isso é querer vendar o nosso olho para o real problema para a verdade por trás disso aqui no Brasil a gente tem uma indústria do agronegócio que é a indústria mais talvez a mais poderosa depois da indústria farmacêutica e com certeza está aliada com a indústria farmacêutica que está cada vez mais querendo enfiar por goela abaixo os seus produtos transgênicos né então agora recentemente a gente teve um estudo que descobriu agrotóxicos dentro de muitos alimentos industrializados né uma grande quantidade de agrotóxicos cerca de 13 variantes de agrotóxicos e cada vez mais a gente está aprovando mais esses agrotóxicos cada vez mais a gente está falando da importância de ter que tomar leite mas por que que está falando tanto e por que que está se aprovando tanto agrotóxico por que que está cada vez mais plantando transgênico porque está vindo uma legião de pessoas falando sobre a verdade tirando a venda da maioria das pessoas sobre a revolução da alimentação saudável né a gente teve um estudo recente agora sobre a relação da alimentação plant-based com os com o caso de covid né as pessoas que tem uma alimentação plant-based não não tem quase sintomas perto das pessoas que tem uma alimentação baseada em proteína animal não está vindo à tona é inevitável só que o sistema fica louco o sistema precisa lucrar de alguma maneira né e ele lucra com a doença das pessoas sim muito de acordo quando Beu diz plant-based seria alimentação baseada em plantas e sim a verdade que estou de acordo bom não sei se se entendiu bem mas Beu fala de todos os agrotóxicos e como se estão aprovando e como são todas estas manipulações informativas hoje em dia tem que ter muito cuidado com a informação que um toma porque pode estar muito influenciada por interesses econômicos e mais que tudo no tema alimentação porque a alimentação é uma das claves e incluso referentes importantes em alimentação dizem qualquer coisa e não é que não sepan não é que sejam ignorantes mas que estão influenciados por grandes capitalistas assim que sempre está bom informar com investigadores independentes agregando a lo que decías de alimentos que são carentes de nutrientes como por exemplo o pan de harina refinada não somente são carentes de nutrientes reales sino que toman nutrientes de nosso organismo chegan me imagino que é portugues nutrientes de nosso organismo para poder balancear esse alimento carente de nutrientes tem que aportar seus minerales alcalinos aportar enzimas para poder digerir então não somente é um alimento que não nos dá muito mas que nos quita então começa um círculo vicioso de desnutrición a base de comer grande quantidade de alimentos muitas vezes o que acontece é que se come muita quantidade de alimentos e nosso organismo segue pedindo comida e por que? porque não chegou o que tinha que chegar não chegaram os nutrientes que tinham que chegar então com uma alimentação boa com alimentos ricos em nutrientes temos que comer menos quantidade porque isso que comemos já vem cargado realmente nos está nutriendo sino muitas vezes quando se come muitos panes ou harina é comer 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 termino de comer e a meia hora já necessito de novo e genera um montón de desordes hormonais no organismo e é um sem fim digamos assim que é um pouco isso eu eu queria agregar também isso que você falou que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso porque o que eu percebi é que quando a gente passa a ter uma alimentação mais saudável a gente tem uma grande quantidade sim de nutrientes e o nosso corpo ele ele se ele se chena ele fica cheio né desses nutrientes maravilhosos só que por outro lado a alimentação a base de frutas e verduras principalmente cruas ela é uma alimentação de baixíssima caloria então por um outro lado a gente precisa ingerir uma grande quantidade desses alimentos pra nos suprir em relação a caloria né muitas pessoas falam que emagreceram muito com a alimentação com essa mudança de alimentação porque um pão tem a mesma quantidade de calorias que 20 bananas né então é claro que a gente acaba se a gente não comer 20 bananas a gente acaba emagrecendo muito então a gente tem que tomar esse cuidado é emagrecer é claro que emagrecer é adelgazar se diz que adelgazar muito através dessa alimentação que tem menos calorias é como comer uma porção de pão seria como comer 20 bananas e nada vai se come 20 bananas então emagrecer é baixar de peso adelgazar sim então é importante que a gente tenha essa consciência também de que quando a gente passa a comer mais frutas e verduras a gente também precisa comer mais quantidade não por conta dos nutrientes e sim por conta de calorias a não ser que a gente queira emagrecer como que é emagrecer isso adelgazar adelgazar então a não ser que a gente queira adelgazar aí a gente precisa comer uma grandíssima quantidade de alimentos e outra coisa importante que dicas quando falava de os agrotóxicos aí cobra muita importância a huerta em casa ou conseguir alimentos orgânicos por aí em lugares de montaña ou lugares de campo é mais fácil conseguirlos nas cidades são um pouco mais difíceis como diz a frase que busca encontra e quando também há demanda da população aparece o alimento se não exigimos não vai aparecer nada a parte do alimento orgânico não somente que não tem agrotóxicos ou pesticidas mas que a parte tem mais nutrientes porque cresceu em uma terra que é rica em nutrientes há um autor que relaciona a terra com a nossa flora intestinal como se fosse de alguma forma a mesma coisa uma terra rica em micro-organismos bacterias nutrientes minerales uma terra fértil dá a esse alimento um monte de propriedades que depois nos vão transmitir a nós e vão enriquecer também nossa flora intestinal que é o contrário de um campo que utiliza normalmente três nutrientes principais que é um alimento muito limitado então nossa flora intestinal vai ser muito limitada também e a capacidade de nosso organismo de regenerar e de estar pleno também vai estar limitada então a importância do alimento orgânico que não deveria ser um lujo sino algo básico algo normal e igual é aí há uma lista eu não a lembro de memória completa mas em inglês seriam os 15 alimentos sucios que veniam a ser os 15 alimentos que mais quantidade de agrotóxicos têm e que deveriam ser os primeiros que teríamos que reemplazar porque há outros alimentos que precisam menos agrotóxicos mas há esses 15 depois vamos passar por internet esta lista dos 15 me lembro a papa que é um de eles a patata não sei como se diz em português essa palavra que é um dos que mais agrotóxicos têm e é irónico porque é uma planta que é sencilla de crescer mas não sei por que motivo se lhe suele poner muitos agrotóxicos e depois toda a as frutas que suelen ser sensibles como por exemplo a manzana por isso é clave quando um faz uma limpeza hepática utilizar manzanas orgânicas apesar de que são mais caras porque no caroço da manzana se concentra uma quantidade de agrotóxicos e outras frutas como a frutilla ou a cereza que são frutas muito delicadas então necessita muito cuidado e para matar qualquer tipo de amenaza se lhe põe muitos agrotóxicos então estes 15 alimentos são os que se sugere que se ou se tratar de conseguir orgânicos e depois os outros se não se pode não e se se pode genial eu queria fazer um ponto aqui porque eu acho que esse tema ele é meio polêmico assim recentemente eu comecei a fazer uns estudos justamente sobre essa questão dos agrotóxicos porque ano passado aqui no Brasil foram legalizados mais de 500 tipos de agrotóxicos que já estão proibidos praticamente no resto do mundo inteiro isso foi legalizado aqui agora está rolando os pontos agrotóxicos e aí muitas pessoas chegam para mim e falam mas Bel se eu tiver uma alimentação a base de plantas de frutas e verduras então eu vou comer muito agrotóxicos e na verdade a gente precisa estar muito esperto com isso porque apesar de sim os nossos alimentos eles têm muito agrotóxico eu por exemplo eu não tenho acesso a quase nenhum tipo de alimento orgânico eu moro numa cidade muito pequena não está tendo feira por conta da pandemia eu não consigo pedir cesta de orgânicos não consigo comprar frutas orgânicas então eu tenho uma alimentação quase zero orgânica infelizmente planto algumas coisas em casa só que foi feito um estudo muito recente que percebeu que as pessoas que tem uma alimentação a base de a base não mas uma alimentação que contém uma grande quantidade de proteína animal e aí a gente fala de leite ovo carne peixe entre outros derivados eles têm 20 20 vezes mais agrotóxicos no corpo do que uma pessoa que tem uma alimentação a base de plantas então assim tem os dois pontos o ideal perfeito seria a gente ter uma alimentação orgânica como não é possível então o mais orgânico que der e se não der nada orgânico o mais a base de plantas possível excelente parece excelente tal qual me parece excelente aparte não só os animais se os carregam com hormonas com distintas medicinas e não a falar das condições terríveis de encerro de estresse que passam esses pobres animais mas que também eles comem o peor nos alimentos que lhe dan que suelen ser distintos tipos de cereais também manipulados incluso pescado molido os restos de pescado se suelen pulverizar se llevan a altas temperaturas pescado podrido ou seja não é o pescado que come a gente todos os restos de lo que se te ocorra vai parar a comida de os animais e esses animais os comen durante toda a sua vida então também tem uma grande acumulação de toxinas não somente através das medicinas que lhe dan os alimentos que lhe dan de as condições horribles de vida que lhe dan então é uma grande somatória de toxinas que claramente um vegetal que tenha crescido aunque seja não de maneira orgânica não vai ter essa carga assim que coincido coincido com o bobeo tal qual existe uma coisa que se chama existe uma coisa que se chama bioacumulação então a gente quando a gente come carne e derivados do leite de ovos a gente está consumindo uma quantidade muito maior de agrotóxicos por conta da bioacumulação é como se o agrotóxico ele acumulasse cada vez mais quanto mais aumenta essa cadeia mais a quantidade a gente ingere então se a gente ingeriu o agrotóxico digamos assim primário que vem dos vegetais é muito menos pior não é orgânico sim a parte o vegetal já dá certos nutrientes que colabora a eliminação que os produtos dos animais não fazem isso e aí me dá a pé para falar dos brotes porque a través dos brotes que um pode chegar a fazer em sua casa pode ter um alimento livre de agrotóxicos incluso um pode chegar a conseguir semillas orgânicas e se não são semillas orgânicas um pode agarrar por exemplo um pu�ado de lentejas e tirá-las no pátio de sua casa e em dois ou três generações de lentejas queda totalmente limpa de agrotóxicos essa semilla quando um vai plantando e liberando obviamente não é para todo o mundo para quem vive em uma cidade em um departamento em um edificio mas para o que pode fazer digamos que há possibilidades e incluso se as semillas não são orgânicas o brote é um alimento altamente depurativo altamente enzimático altamente nutritivo que nos vai aportar muito e personalmente creo que em um futuro vão cobrar maior importância ainda porque vai ser um alimento de alta qualidade que um vai produzir em sua casa incluso se vive em um edificio porque não se necessita terra para gerar um brote se necessita um frasco de vidro se necessita as semillas água e um tul um tul é uma telita para que não se escurram os brotes para que saia o água e nem sequer necessita sol directo com luz indirecta é suficiente de fato é o ideal os brotes não tem que estar ao sol directo porque são muito delicados então é um alimento muito depurativo e clave para a luta com os agrotóxicos e agregar uma pequena quantidade de brotes em nossa alimentação diária é um monte como é um alimento tão nutritivo não necessitamos comer uma grande quantidade de brotes senão com uma pequena quantidade é suficiente se a pessoa pode fazer mais quantidade e quer comer está genial pero já com uma pequena quantidade já está bom assim assim que bom outra perguntinha que te queria fazer era em geral em tua vida que quais são os alimentos que mais te resultaram que mais te ajudam que te fazem sentir bem ou rutinas ou que 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 bom eu gosto muito do hábito do suco verde né acabei de tomar um copo inteiro desse suco verde eu gosto muito não significa que eu faça todos os dias mas é eu tento ter esse hábito quase todos os dias na minha vida então é uma coisa assim que me enche eu tô super conversando aqui super cheia de energia eu sei que uma parte é por conta do suco assim é então eu tenho esse hábito é um dos meus favoritos fora isso muitas frutas eu gosto muito de comer frutas doces meu paladar é super das frutas doces então banana aqui onde eu moro é uma cidade assim eu diria que é uma das maiores produtoras de banana do mundo aqui onde eu moro eu tô tipo no centro do ápice da banana como se chama o lugar onde estás se chama Antonina que é em sul de Brasil em Paraná é meio que litoral vi uma foto do mar de Antonina que pusiste no outro dia agora me acordo é linda aqui então aqui é muito úmido e muito quente e as bananas produzem muito e a gente tem muitos tipos de banana então assim eu como muita banana o dia inteiro como muitas bananas às vezes eu sento e como assim 30 bananas tranquilamente então eu gosto muito de banana mamão frutas doces né caqui também não é tão comum pero me parece que eu conheço o provado em Itália não é tão comum pero pero creo que há é muito rico e é muito medicinal também então frutas doces principalmente e aí eu geralmente almoço frutas o meu almoço ultimamente tem sido frutas né eu sempre faço jejum intermitente sempre não quase todos os dias eu paro de comer em torno das 7 horas da noite e faço minha primeira refeição geralmente em torno do meio-dia meio-dia é 12 da da tarde é las doces del medeo assim sim é então o meu almoço geralmente é frutas eu misturo algumas frutas doces coloco às vezes um pouco de cacau se eu quero mas no geral só as frutas e mais aí de tarde eu como fruta de novo quando quando é verão quando está calor eu faço muito sorvete com banana sorvete com frutas é muitas vitaminas também muitos smoothies mas agora que está frio é está bem frio aqui imagino que aí esteja ainda mais mas também frio aqui estou ao lado da salamandra estou ao lado do fogo ai que rico eu estou aqui me congelando ai pobre então no frio a noite geralmente eu como uma sopa ou alguns vegetais não crus eu coloco no vapor a minha alimentação crua ela é principalmente no verão no frio eu tenho bastante dificuldade então eu abro bastante as sessões para o cru então a noite eu como mais os vegetais e salada eventualmente como muita salada então assim alface tomate gosto muito de guacamole enfim é isso que eu tenho na minha alimentação diária fora isso eu tenho o costume bastante de preparar fermentados adoro fermentados então é kombucha e mais que eu tenho feito bastante aqui a gente faz uma coisa que se chama puba a puba é um fermentado de mandioca oh que uai e é uma delícia eu tenho assim cada vez feito mais porque é muito simples é igual quinte faz exatamente igual quinte só que no lugar dos vegetais usa a mandioca ralada e aí deixa fermentando por uns vinte dias e aí eu adoro comer isso com salada com vegetais e também tenho feito bastante graminha a grama de trigo grama de cevada que daí eu coloco no suco e basicamente é isso eu gosto de fazer jejum também de vez em quando então uma vez por semana ou a cada duas semanas eu faço um jejum de um dia e às vezes eu faço um jejum de líquidos então passo o dia inteiro só tomando sucos eu sou fã dos sucos assim amo tomar sucos que bueno que bueno bueno voy a hacer me encanta voy a hacer dos comentarios primero la importancia como decís vos dependiendo de la estación del año de comer más fruta menos fruta más cocido menos cocido es importante que cuando estemos en invierno épocas muy frías comer siempre las frutas de estación y por ejemplo si hay gente que vive en Ushuaia que no coma tantas bananas por ejemplo como en un lugar como en Antonina que es un lugar donde producen digamos que está lleno de bananas que naturalmente ahí crece entonces la importancia de tomar el alimento del lugar e ir también respetando las estaciones más hoy en día que todo está tan globalizado y traen frutas y cosas de todos lados siempre cuidar siempre la naturaleza nos va a dar exactamente lo que necesitamos no solamente a través de los nutrientes sino a través de la energía sutil que tiene ese alimento por ejemplo en el otoño ahora fue la época de la mandarina y todos los árboles estaban llenos de mandarina entonces bueno había que aprovechar y comer mandarinas y más acá en esta zona acá por ejemplo no producimos bananas entonces bueno respetar eso después a parar al desentador de Ecuador de Colombia supongo que de Brasil también vienen después con respecto al ayuno intermitente siempre me encanta decir una cosa que el ayuno intermitente el más normal es de 16 horas y de descanso y 8 de comer pero se llega incluso al ayuno intermitente hasta de 20 horas en las que durante 20 horas no comemos y comemos durante 4 horas y a partir de las de las 20 horas de ayuno se empiezan a liberar células madre que las células madre son básicamente células que pueden convertirse en cualquier cosa en cualquier otra célula es una célula que se puede convertir en una enzima se pueden convertir en saliva se pueden convertir en una neurona se pueden convertir en una célula de nuestro hígado que se tiene que reparar o como decía Pablo del riñón entonces a partir de las 20 horas podemos hacer una reparación completa de nuestro organismo a partir digamos de las 20 horas se empiezan a liberar estas famosas células madre que son tan importantes en el pasado bueno y quizás en el presente se solían eran tratamientos muy caros en los que a las personas que tenían mucho dinero se le inyectaban células madre en la región que tenían que sanar pero hoy se descubre que a través del ayuno intermitente principalmente a partir de las 20 horas podemos generar nuestras propias células madres sin tener que pagar nada simplemente dejando de comer por un rato y bueno no es para que las personas que nunca hayan hecho un ayuno arranquen con un ayuno de 20 horas siempre empezar de poquito hasta que hay un autor que a mí me encanta que se llama Sacha Barrios que es peruano que él habla que también hay un concepto que se llama flexibilidad metabólica que es que nuestro organismo se empieza a acostumbrar se empieza a adaptar a otros a otros tiempos a otros alimentos o en este caso al ayuno y hay personas que se adaptan muy rápido y hay personas que tardan más tiempo cada uno tiene sus tiempos ¿no? así que bueno el ayuno es una herramienta muy muy interesante y hay miles de ayunos distintos para las distintas personas para que se adapten a cada uno entonces no es que lo único que hay es el ayuno intermitente o dejar de comer por uno dos o tres días hay muchísimos tipos de ayunos así que es muy interesante ese tema y las células madres es una de las cosas que empiezan a suceder con los ayunos pero hay un montón de cosas hermosas y saludables para nuestro organismo que empiezan a suceder con los ayunos sí la primera cosa porque y es muy difícil para quien tiene un costum de comer de manhã lo que acorda come alguna cosa el cuerpo naturalmente si hacemos esto todos los días el cuerpo naturalmente va a pedir por comida logo de manhã entonces va a sentir fome logo de manhã pero después de un tiempo depende mucho de cada cuerpo de cada organismo yo demorei más o menos una semana para mi fue super rápido para de sentir fome de manhã en verdad no caso no caso no caso ni ver comida de manhã yo no consigo más en fin comer nada de manhã cuando mis pais vêm aquí me visitar ellos tienen el costum de tomar café ellos quieren acordar y comer alguna cosa yo no consigo yo sento en la mesa y veo porque no siento ni ninguna ni de fruta ni de nada es mi organismo pero eso es normal porque es eso que usted dijo flexibilidad metabólica nuestro cuerpo nuestro paladar también tiene esa flexibilidad se adapta a las condiciones que a gente coloca para él sí la verdad que es increíble mira mira o Pablo perdón él le había preguntado si el agrotóxico está dentro o fuera del vegetal y si se consigue lavando bien yo quería responder no había visto todos estos mensajes dale dale responde yo quería responder porque ese es un tema que a gente habla bastante por aquí sobre retirar los agrotóxicos yo creo que voy responder en español porque ahí fica más fácil de entender este es un tema que hablamos mucho por acá sobre sacar el agrotóxico de los vegetales y todo pero lo que yo siento es que no no se puede sacar es lo que yo aprendí no se puede sacar todo pero sí se puede sacar una parte una parte chica y acá nosotros utilizamos para limpiar yo no sé si hay en Argentina que es bicarbonato de sollo ¿sí? dale yo uso siempre para limpiar y se saca una parte no todo pero es muy bueno para limpiar todas las frutas así con agua un poquito de bicarbonato unos 15 minutos y listo pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero es que todos los vegetales son porosos así que absorben casi todos los venenos que ponen en las plantaciones y eso sí no vamos por destacar porque ya está en la célula de los vegetales la otra cosa que tenemos que tener en cuenta que sí podemos comprar los orgánicos tenemos que sí comprar ¿por qué? porque es la vida de las personas que trabajan que laburan con eso también pasar un veneno en la plantación saca 50 años de la vida de la persona que pasa del agricultor así que tenemos que tener en cuenta el precio de la vida también de la vida de estas personas y también de la naturaleza porque los suelos están súper 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 contaminados y tenemos que tener todo esto en cuenta así que sí podemos sacar un poquito pero está bueno siempre que podemos dar preferencia por valorizar los productores orgánicos me encanta veo el mensaje que diste me encanta tu español así que gracias el próximo vivo lo vamos a hacer en español directamente dale bueno ya estamos llegando a la hora veo así que vamos a ir cerrando si hay algo más que quieras compartir un placer fue la verdad un placer charlar con vos lo disfruté mucho así que bueno acá estamos para compartir una próxima cualquier cosa que necesite acá estoy puedes contar conmigo espero que verte por Argentina pronto así que bueno un placer gratidão muchas gracias muchas gracias gratidão imensa por este convite fiquei muy feliz adorei nuestra conversa y espero que a gente siga se conectando sí claro y muchas gracias a todas las personas que estuvieron por ahí me condena saludar a algunos pero bueno vi que entró mucha gente así que bueno un placer que hayan estado ahí escuchando y compartiendo dale un abrazo para todos un abrazo chao gracias 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 ¡Gracias!